Música Antes de poder entrar de lleno a lo que es El tema como tal No vamos a perder de vista un contexto muy Importante con respecto a A estos dos personajes Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero es interesante ver que Estos personajes llamados Abraham y Sara Son los únicos Personajes como pareja Que usted va a encontrar en la Biblia Aproximadamente 13, 14 capítulos En la Biblia Y es interesante porque hay muchísimo Que aprender Así que le pido que en esta noche prestemos mucha atención Porque hay lecciones Tanto para la esposa como para el esposo Es decir Lecciones que van a ser de ayuda En su matrimonio Así que entrando en materia Quiero recalcar algo muy importante Antes de que el Señor Hablara A Abraham Porque al principio se llamaba así como tal Vemos el lugar donde estos personajes Se encontraban Ellos se encontraban en una región Llamada Ur Déjeme rápidamente mencionarle Esta localidad Ellos se encontraban en Ur Ur Es una Bueno Era una ciudad Famosísima Un lugar Donde había mucho comercio ¿Verdad? Si usted estudia Con relación a esto Se va a dar cuenta de que Habían dos ríos Muy famosos Pero muy famosos Y Embocaban al lugar Y era un lugar Famosísimo De comercio Buenísimo Lo último en la moda Se podrá imaginar usted a Sara ¿Verdad? Comprando encima Y todas esas cosas que habían ahí En ese lugar de Ur Comprando ropa Maquillaje Zapatos Y todo Todas esas cosas que las mujeres compran ¿Verdad? Y el hombre pues Comprando sus ¿Qué? Sus Sus carros Sus ¿Qué? Sus herramientas de trabajo Gracias hermano Y todas esas cosas así ¿Por qué mencionó esto? Porque el lugar donde ellos estaban Era un lugar Bonito Espectacular Y es entonces cuando viene Dios Y le habla a Abraham Y es entonces cuando Dios le dice Vete Y así comienza esta historia Quiero que vayamos rápidamente Al libro de Génesis Vamos a ver el capítulo 11 Del versículo 26 Hasta el 30 Vamos a ver ¿Están las pantallas? ¿Sí? ¿No? ¿No está? Ok Lo leo rápidamente Tare Tare Vio Vivió 70 años Y engendró a Abraham Y a Nacor Y a Arán Y a Arán Dice más adelante ¿Verdad? Y a Arán engendró a Lot Y murió Arán Antes que su padre Tare en la tierra De su nacimiento En Ur De los Caldeos Y tomaron a Abraham Y a Nacor Para sí mujeres El nombre de la mujer De Abraham Era Sarai Pero vea que interesante Porque El escritor acá Pone un dato muy importante Que usted podrá decir Pero y eso ¿Por qué lo dice? Dice Mas Sarai Era Estéril Y no tenía Hijo Que interesante Porque cuando encontramos A esta pareja No vemos Gran pompa Ni una gran presentación Extensa Si bien es cierto Lo que acabamos de leer Es una simple Y breve Historia Y una genealogía De Abraham Y de Sara Pero Vemos también Algo muy importante Con relación A esta A esta pareja Dios da un mandato Muy específico Y ese mandato Se lo da A Abraham En el libro De Génesis Capítulo 12 Versículo 1 Dios le dio a Abraham Un mandato inicial Ahora No pierda de vista El lugar Donde ellos vivían Por eso mencioné Y hice corta La reseña Para que entendamos Donde es que Estaban ellos Ellos estaban En un lugar Totalmente cómodo Donde lo tenían Absolutamente Todo Donde no les hacía Falta La comida Tenían Absolutamente Todos alrededor Entonces No pierda de vista Esto que acabo De mencionar Entonces Dios le dio Una orden A Abraham Le dio un mandato Inicial Vete Vete de tu tierra Abraham hizo tal Abraham hizo tal Como Dios Le mandó Y él le dijo Sal Deja tu país Deja tu Tu parentela Deja tu familia Deja la casa De tu padre Dios estaba Fíjense que interesante Porque automáticamente Lo que le estaba Haciendo ahí Era que Dios Estaba cerrando La puerta De la puerta De los lazos Del pasado De Abraham Y a sus relaciones Y lo llamaba A encaminar Su vida En una dirección Totalmente diferente Completamente Nueva Interesante ver También En todo el desarrollo De esta historia Que Dios No le prometió Que iba a ser fácil Estudie Por un momento Cuando llegue A su casa Lea esta historia Son 13 capítulos Aproximadamente 13, 14 capítulos Interesante Porque Dios No le dijo Que iba a ser fácil Solo le dijo Vete ¿Cómo le dijo? Vete En segundo lugar Vemos una promesa Para el futuro ¿Por qué pastor? Porque ahí mismo En el capítulo 12 Versículo 2 y 3 Con esa puerta Cerrada Por completo Al pasado Y con un futuro Incierto Dios hizo A Abraham Una promesa Una promesa Alentadora Una promesa Que le infundió A él Seguridad ¿Cuál es esa promesa Pastor? Bueno Dice Y haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra ¡Wow! Que interesante Porque Dios Ordenó Y Abraham Respondió ¿Pero respondió a qué? Bueno Respondió con un corazón Diga conmigo De fe ¿Con un corazón de qué? De fe Con un corazón Dispuesto A obedecer Pero también Salió con una promesa A la cual Él tenía Que aferrarse Y eso hizo De que se lanzara Ese futuro Incierto Para él Desconocido Para él Y para su esposa Sí Claro Veo Si somos así Como Muchas Vemos muchas películas Vemos a Abraham Y Sara saliendo ¿Verdad? Lo más seguro Que tuvieron que haber llorado Bueno Sara Tuvo que haber llorado Ya no iba a visitar Aquellas tiendas famosas ¿Ah? Esa como Dejaban la comodidad Pero vemos a Abraham Marchando conforme Al corazón de Dios Si bien es cierto Amados Mudarse nunca es fácil Recuerde Ellos estaban Arrodeados De sus familias Pero aquí Vemos algo Muy importante También En Sara Y esto es una lección Muy importante Que tanto Las mujeres En esta noche Como las que nos están viendo Por Vida TV O por Internet Tienen que aprender ¿Cómo respondió Entonces Sara A los deseos De Abraham Porque a partir Del silencio Fíjese A partir del silencio De las escrituras Y de lo que Pedro Escribió De ella Más adelante En el Nuevo Testamento Podemos darnos cuenta Amado De que Sara Fue íntegra En su confianza En Dios Pero también Íntegra En su confianza Para con su esposo Abraham Llamándolo Incluso Mi Señor ¿Cómo? ¿Cómo lo llamó Mujeres? Díganlo así Con seguridad Que mi Señor Y el relato Continúa Porque en Génesis 11.30 Encontramos Algo muy importante Y encontramos El primer dato Que tenemos De Sara ¿Y cuál es ese primer dato? Bueno Es una descripción De su condición física Saraí Era estéril No tenía hijo ¿Sabe usted? Por ejemplo Y usted no está exento De esto que voy a decir Pero En la actualidad En esta cultura Actual Esta condición Tiende a tornarse Difícil Y a menudo Fuente de sufrimiento Personal Sin embargo Muchas parejas Hoy en día Por ejemplo Deciden no tener hijos Pero no negamos Que un hogar Sin hijos No es Tan inusual Pero interesante Ver también Que no era así 2.100 años Atrás No era así La esterilidad Sabía usted Que era algo Realmente serio Tanto que Para ese entonces Era motivo Que el esposo Pudiera Divorciarse De su esposa Si bien es cierto No sabemos Cuanto tiempo Llevaban casados Abraham y Sara Cuando ellos Empezaron este Peregrinaje Cuando Dios Le habló a Abraham De que saliera De su parentela Pero si sabemos Que Abraham Tenía 75 años Cuando Dios Le mandó a salir De Ur Y lo que hacía A un más doloroso Entonces Y confusa Esa Esa condición Era el hecho De que Dios Había prometido A Abraham Que se convertiría En una gran nación Usted y yo Sabemos De que para poder Convertirnos En padres ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Hijos Claro que sí Así que para Que ellos Se convirtieran En una gran nación Ellos tenían Que ser padres Tenían que tener hijos Pero con el paso De los años Y las décadas Abraham Y Sara Sin duda Llegaron a ser Lo más seguro Una pareja En crisis Pero sigamos Con el relato Porque Viene Dios 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 siempre Cumple Pasaron muchos años Muchísimos años Cinco, ocho, diez años Para que esa promesa Se cumpliera Pero pasó algo En medio de todo eso Si bien es cierto Abraham y Sara Habían acatado El mandamiento De Dios De salir de Ur Y como pareja Y compañeros De la fe Se habían movido Audazmente Conforme a ese Llamado Que el Señor Había dado A su esposo Abraham No vamos a perder De vista Que apenas Habían llegado A su destino Apenas ellos Habían llegado A ese lugar Al cual Dios Le ha dicho Bueno salgan de acá Pasa algo Y la Biblia lo menciona Dice que se enfrentaron A una hambruna ¿Se acuerda usted de eso? ¿Ha escuchado esa historia? Ese momento Debió ser Traumático Porque después De haber vivido Por tanto Tanto tiempo En esa ciudad En ese lugar En ese valle Del río De Éufrates Donde tenían Todo a su alcance Llega Un momento En que esta pareja Comienza a experimentar Aquellos que Aquello que para Muchos de nosotros Podría ser Yo creo que no fue Dios el que habló La pregunta acá es ¿Qué iban a hacer Ellos? ¿Qué iban a hacer? Bueno El siguiente paso Lógico Hubiera sido Ir a un lugar Donde encontrar comida ¿No? Pero entonces Sin consultar Siquiera a Dios ¿Qué hace Abraham? Con su esposa Se van para Egipto Hombres Miren Vean algo aquí Muy importante Si Abraham Si Abraham Si Abraham Se hubiera tomado El tiempo De consultar A Dios De ir en oración Y preguntarle Y hubiera esperado En el Señor De que él Le iba a hablar Habría recibido Esa certeza De que estaba En la voluntad De Dios Y que no necesitaba Hacer planes Alternativos Si bien es cierto No hay registro De todo esto Que haga constar Que Abraham El amigo de Dios Porque recuerde Que Abraham Fue llamado El amigo de Dios Al hombre A ese hombre A quien Dios Habló tantas Pero tantas Veces Haya buscado A Dios Para este asunto Al contrario Fueron por su Cuenta propia Lo que nos Hace entonces Entender O lo que significa Que Abraham Entonces Estaba tomando Sus propias Decisiones Como muchas veces Solemos hacerlo Y seguía Su propio Consejo Hombre que estás Aquí en esta noche Esto es lo que pasa Cuando se está Fuera de la voluntad De Dios Ustedes Ustedes conoce La historia Cuando iban A salir La Biblia Menciona Que Sara Era una A sus 65 años Todavía Cantaba bien Las rancheras Como decía Mi abuelito Una mujer hermosa Extremadamente hermosa Y atractiva Aún a esa edad Entonces Viene el hermano Abraham Se le ocurre La flamante idea Dijo No, no, no Si ese tipo Ese rey Llega a ver A mi mujer Así No, no Me va a matar ¿Sabes qué? Decirle Que somos hermanos Pues sí Porque así Me salvo Vea conmigo A Génesis Capítulo 12 Y del 11 al 13 Vamos a leer la Biblia Y vamos a darnos cuenta Que es lo que dice ahí Y aconteció Que cuando estaba Para entrar a Egipto Dijo a Sara Y su mujer He aquí Ahora conozco Que eres mujer De hermoso aspecto Y cuando te vean Los egipcios Dirán Su mujer es Y me matarán a mí Y a ti Te reservarán la vida Ahora pues Di que eres mi hermana Para que me vaya bien Por causa tuya Y viva mi alma Por causa de ti ¿Qué pasó? Justo en el momento En que la pareja Llegaba a Egipto El faraón Le echó el ojo Le echó el ojo Pero eso no termina ahí Porque después de enterarse Que era la hermana De Abraham La puso en su harén ¿Se imagina usted? Si bien eso Era una verdad A medias ¿Por qué a medias Pastor? Porque Sara Era medio hermana De Abraham El mismo padre Pero de una madre Totalmente diferente Pero también Era una mentira ¿Por qué? Porque vivían juntos Como marido y mujer Pero aquí vemos A Dios cuidando También fíjese Porque a pesar De ese De esa garrafal Cobardía De Abraham Y de su falta de fe En la protección de Dios Dios fue paciente Y poderoso ¿Por qué? Pastor Porque la misma historia Nos cuenta De que Dios Protegió a Sara Envió grandes plagas Contra el faraón Y su casa Pero aún así Este hombre No iba entendiendo Todavía no entendía Del por qué Dios había permitido Que saliera Hay un caso más Que mencionar Por ejemplo En el Génesis 16 Como dije hace un rato Durante una década Durante diez años Abraham y Sara Vivieron con la promesa divina De un heredero Pero ahora viene Y las cosas cambian Porque a la hermana Sara Todavía Seguía siendo estéril Podríamos estar seguros De que Sara Le preocupaba mucho Lo más seguro No tener un bebé No tener un heredero Lo más seguro Quizás como mamá Anhelaba Como decimos Algunos apareños Chinear Sostener a un bebé En sus brazos ¿Por qué dice eso usted Pastor? Porque sabemos mucho Que pensó Sobre este problema Porque al final A la hermana Sara Se le ocurrió Una genial idea El plan A No había funcionado Para Abraham y Sara El plan A No había funcionado Así que cuando eso No parecía funcionar Bueno viene la hermana Sarita Y se inventó El plan B Viene la hermana Sarita Y le ofrece A su sierva Acar Para que Abraham Engendrara ¿No? Y tuviera un hijo De todos modos Fuera de él Y verá que atrevida Porque incluso Mencionó a Dios En sus razones Porque en el versículo 2 Del capítulo 16 Dice Ya ves que Jehová Me ha hecho Estéril Te ruego Te ruego pues Que te llegues A mi sierva Quizá tendré Hijos de ella Bueno y el hermano Abraham Lento ni perezoso ¿Verdad? Dijo Pues aquí voy con todo Porque dice la Biblia Que atendió Abraham El ruego de Sarai Es cierto Dios había prometido Abraham Un hijo Pero al menos El razonamiento De Sara Él no había Especificado Que el niño Naciera de ella Para el razonamiento De Sara ¿Por qué entonces Tenemos que seguir Esa costumbre La cultura Porque Era algo cultural Entonces El hermano Sara Dijo Bueno Si yo no puedo Pues ¿Verdad? Aquí está la servita Interesante ver también Que aquí Tampoco hay registro De que Abraham O Sara Compañeros de la fe Hayan consultado A Dios Quien los había Dirigido Desde Ur Y les había dado Una promesa De tener hijos Pero aquí Comienzan los problemas Porque los problemas De Abraham Empezaron cuando Escuchó a su esposa Sara Y ponga atención En esto Hay que entender Este relato Bíblico Hay que entenderlo Muy bien Porque no enseña Que una esposa No puede hacer Sugerencias A su esposo O comunicar Sus ideas O pensamientos No me malinterprete Puede hacerlo Tampoco dice Que está mal Que un esposo Escuche a su esposa E implemente Sus ideas De hecho No vamos a negar Que muchas veces Es el consejo De una esposa Es el mejor Que un esposo Puede recibir Después de todo No vamos a negar Que la esposa Es nuestra compañera En la vida Y nos conoce mejor Podemos escuchar Y podemos darle Un mejor sentido Escuche Un mejor sentido A lo que ellas Nos pueden decir Creo que en otras oportunidades Lo he dicho Mi esposa Muchas veces Yo creo que Podríamos hacerlo Así Así Ah Pero entonces ¿Sabes qué? Hagamos esto Y esto Y esto Y esto Bueno Qué bueno Qué interesante Me dio una buena idea Ah Qué excelente Y no es porque Con el respeto De todas las mujeres Que están aquí No es porque Yo soy machista Que al final Ella sabe Quien es la autoridad Pero yo siempre He escuchado A mi esposa Yo creo que Mejor hagámoslo así Ah Si tiene razón Ok Pero que interesante También ver Acá Que no obstante Abraham cometió Dos errores Dos errores Primero dio por sentado Que los argumentos De Sara Eran Válidos Pregunto ¿Qué buscó ella Al incluir A Dios En el plan? ¿Qué buscó Sara? Tal vez Sara Pensó quizás Que eso reforzaría Su argumento Pero ciertamente No significaba Ni daba Autoridad A la sugerencia Es como hoy en día Que tu cónyuge Te pueda decir a ti Es que Dios Me dijo Que debemos hacer Esto o aquello Tú como hombre Debes de consultar A Dios Y ojo Es que me estoy Contralizando Lo que dije Anteriormente Tú puedes escuchar Pero al final La última palabra La tienes tú Como hombre Porque tú eres El responsable A ti te ha dado La autoridad El Señor Dentro del matrimonio Tú tienes la responsabilidad Pero eso no significa Que no vas a escuchar Y en segundo lugar Abraham dio Por sentado Que el ofrecimiento De la hermana Sarita Se basaba únicamente En motivos Desinteresados Que ella intentaba Apoyar la causa Es decir Ayudar al hermano Abraham Convertirse En padre de familia Incluso Muy atrevidamente Dijo Bueno Le vamos a ayudar A Dios ¿Verdad? Para cumplir Esa promesa Que él nos ha dado Ya que ya van Diez años Y yo no veo nada O sea Nada Yo creo que también Este no Como que no ¿Verdad? Todavía no Ya diez años Yo creo que no Le vamos a ayudar A Dios Usted puede darse cuenta Que los sucesos Posteriores Al nacimiento De Ismael El hijo de Agar El hijo que tuvo Con la sirvienta Demuestran que El verdadero motivo De Sara No era Amor Ni gracia ¿Por qué pastor? Porque Sara Cuando Ismael Ya estaba Fuera Sara se volvió Mezquina Amargada Y trató A Agar Con muchísima Crueldad Cuando Isaac Ya entra En acción Cuando el hijo De la promesa Llega Usted puede darse cuenta Que más adelante Cuando Sara Dio a luz A su hijo Isaac ¿Qué hizo? Le pidió A Abraham Que echara A Agar Y una vez más Viene el cabezón El tontolón De Abraham Y le hace caso A la mujer ¿Y qué hace? Para afuera Pon atención a esto Matrimonios Cuando hay una crisis No cometamos El mismo error De Abraham Y Sara Antes de actuar Oren Cuando haya problemas En su matrimonio Y en su familia Oren Oren Porque a pesar De sus problemas Como pareja Vemos que Abraham Y Sara Fueron un hombre Y una mujer De fe Una pareja De fe Compañero De fe Una pareja Conforme al corazón De Dios ¿Cómo manifestaron Abraham y Sara Su confianza En el Todopoderoso? Por la fe Por la fe ¿Sabía usted Que además De su historia En Génesis Este dúo dinámico Que estamos viendo En esta noche Aparecen en cuatro libros Del Nuevo Testamento En su virtud De fe Manifestaron Uno al otro Mutuamente Tuvieron problemas Sí, claro Bueno, usted ya los escuchó Pero iban caminando Juntos 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 Qué interesante Y hay algo Peculiar en todo esto No sé si usted Más recuerda En la primera enseñanza Cuando Dios Expulsa Adán y a Eva Del huerto del Edén Los dos salen Juntos Y qué interesante Porque aquí vemos Que a pesar De cualquier problema Cualquier circunstancia Ellos permanecían Juntos Era la fe Por la fe Abraham confió en Dios Dios le dijo Que se convertiría En una gran nación Y aunque en ese momento No tenían hijos Y por mucho tiempo Después Él creyó En el Señor Y le fue contado Por justicia Como lo vemos En Génesis Por la fe Sara confió En el liderazgo De su esposo Por la fe Sara recibió Fuerza Para concebir Siendo aún Anciana Y es aquí Donde usted y yo Entramos ya En todo esto Que estamos estudiando Le pregunto a usted ¿Está creciendo Usted como pareja? Son compañeros De fe Y ponga atención A esto Porque Dios No busca Perfección Dios lo que busca Es un progreso Y cada nuevo día Trae consigo La oportunidad Para que los dos Es decir Esposo y esposa Progresen Juntos Aunque Abraham Y Sara Tuvieron periodos Durante los cuales Desobedecieron A Dios El Señor Lo vemos claramente En la Biblia Que Él no dejó De cuidarlos Y velar por ellos Porque al final ¿Sabe qué es lo que sucedía? Volvían a confiar En Él Si usted y yo Estamos aquí Con nuestras parejas Si usted y yo Queremos seguir Las pisadas de ellos Lo primero Que podemos hacer Para fortalecernos Como matrimonio cristiano Es escuchar A Dios Aprendiendo Y conociendo Lo que Él dice En la Biblia Dios todavía Habla a su pueblo ¿Sabía usted? Dios lo hace Dios habla a su pueblo Dios habla a las parejas Pero por medio De este libro Llamado La Biblia Y esto está Al alcance De todos nosotros Hoy en día Todos los días Así que para vivir A la altura De esa potencialidad Como pareja Conforme al corazón A la voluntad De Dios Y echar raíces Profundas de fe Tenemos que dedicar Tiempo A este libro Llamado La Biblia Propóngase Mantenerse unido Nutridos diariamente A través de este libro Constantemente En la palabra De Dios Manténgase unido A través de esto Que esto sea Su alimento espiritual Todos los días Como compañeros En la fe Pero hay algo También interesante En medio de todo esto Algo que definitivamente Puede Apreciar O podemos apreciar Mejor dicho La historia esta tan linda De Sara y Abraham Es que podemos analizar Una pareja Que culminó Esa maratón Del matrimonio Una pareja Cuyos retratos Pueden Están ahí Plasmados Penden para siempre En los muros Del salón De la fe ¿Verdad? Como lo encontramos En Hebreos Qué interesante Porque desde ahí Los invita A que viajemos Justamente con ellos A nosotros Que estamos acá En las buenas Y en las malas En la dicha Y en la adversidad En los desafíos Del día a día Compañeros En la fe Qué interesante Porque podemos ser Testigos de sus problemas Qué interesante Porque podemos ver Cómo ellos Manejaron O complicaron Sus pruebas Pero aprendieron 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 De las consecuencias Podemos ver A una pareja Que está comprometida Con Dios Y el uno Con el otro Que sortea Un problema Tras otro Que le faltan A Dios Pero también Vemos aún así Como ellos Soportaban Esa tormenta Esa prueba Juntos Como compañeros En la fe Y es aquí Donde rápidamente Quiero mencionar Lecciones Porque le dije Que iba a hablar De esto De Sara Para las esposas Y de Abraham Para los esposos La primera La primera lección Que encontramos De Sara Para las esposas Número uno Si usted quiere anotar Sigue a tu hombre Mujeres Sigue Mujeres Así es Miren Cuando vemos Como Sara Siguió A Abraham No puedes Evitar Pensar En ella Así es Como Seguir Debes Tu Mujer A tu esposo ¿Cómo? Confiando En que Dios Te guía Por medio De tu esposa Claro Tu esposo Cometerá Errores En su liderazgo ¿Quién No los comete? Pero Dios Le pide A tu esposo Liderar Ese es el papel Tuyo Hombre Y el tuyo Mujer Seguir A tu esposo Ese es tu papel Pero esto No descarta La necesidad Por ejemplo De comunicarnos Intercambiar Información Esperar Orar Tampoco Obvia Los cuestionamientos Previos A las tomas De decisiones ¿Qué significa esto? Mujer Tómate un tiempo Ay pastor Pero es que usted No se da cuenta Cómo es este cabezón Viera que Venir para adelante Como que Un espíritu de cangrejo Que se maneja Este mi marido ¿Se imagina usted A Sara? Ah Porque hay algo Que no he mencionado El Dios Que ellos adoraban Antes de que fuera Llamado Era el del cielo Entonces ¿Se imagina usted Que llega El hermano Abraham Y le dice ¿Se imagina Llegas tú A Angelito Hasta el nombre Bonito Angelito Mira Angelito Y le dice A Laura Mi amor Nos vamos ¿Y para dónde? Si me voy Para otro lugar Va a ser uno mejor ¿Cómo vas a creer Que me voy a mover Aquí? No pierdas de vista Donde estaban En Ur Y ya dije Que era Ur Vámonos Porque Dios ¿Cómo? Espérate Abraham Espérate 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 Está seguro ¿Cuál Dios es ese Que te habló Que no fuéramos ¿No te das cuenta Todo lo que tenemos A nuestro alrededor? Tres veces a la semana Voy a hacerme El manicure Y ahí no sabemos Qué tipo de salón Va a haber No, pero Dios Dijo que no fuéramos ¿Se da cuenta Usted de eso Mujer preciosa Que está aquí En esta noche ¿Será no cuesta O no? Bueno Sigue A tu hombre ¿Qué otra lección Podemos encontrar De Sara? Número dos Mujer Mujer Cuídate De tus grandes Ideas Sara no está No está sola En esta categoría De tener cuidado Quiero que sepan Le recuerdo Que Eva Como ya hemos visto En la enseñanza anterior También ella También ella se ganó También ella se ganó Su premio En esta categoría No sabemos Con exactitud Lo que pasó Pero un día Sara colapsó Y de la nada A pesar A pesar de todas De todas las promesas Reiteradas De Dios Mismo Tuvo la más Grandiosa idea Se le ocurrió algo A la mujer Voy a hacer Que Abraham Tenga un hijo Con mi sierva ¿Y qué es lo que ha pasado A raíz de eso? Les recuerdo Que el nacimiento De Ismael No sólo acarrió Problemas 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 Porque aún Esos problemas Siguen Dándose Han perturbado Más de Miles de años Por eso Es el conflicto Hoy en día De los árabes Por ejemplo Con los judíos Así que Cuando a ti Se te ocurre La gran idea No hagas nada A menos Que hayas seguido Unos pocos pasos Fundamentales De la sabiduría Número uno Detente No hagas nada Espera Dos Porque sólo Los insensatos Se apresuran Tres Hora Pide la dirección De Dios Cuatro Examina las escrituras Para ver Qué dice Dios Al respecto Cinco Busca consejo De personas sabias Y luego de eso Acude Sin tardar A tu esposo En lugar De lanzar Un anuncio Precipitado O a poder Exigir Algo O hacer algo A tu manera Recuerda Mujer Que de la enseñanza De Sara Que encontramos acá Tu meta Es trabajar Conjuntamente Con tu esposo Y esto Nos lleva Al tercer punto Trabaja En equipo Y aquí Rápidamente Quiero mencionar Algo Para que usted Sepa De lo que Voy a hablar En el capítulo Dieciocho De Génesis Encontramos Algo Bien Espectacular Llega La visita De seres Especiales Unos personajes Muy especiales Pero vemos Claramente Que Abraham Comenzó Y empezó A dar Ordenes Entre tanto Sara Se apresuró Y comenzó A preparar El pan Corrió A los rebaños Eligió Un ternero Para la comida Al fin Ese equipo De esposos Sirvió En la mesa A esa A esa cena Deliciosa A esos tres Invitados Que al final Resultaron Segurviados Divinos De parte Del Señor Tal vez Usted Ha escuchado Por ejemplo Que tener Muchos cocineros En la cocina Acarrea Toda clase De problemas Pero aquí Vemos que El equipo De Abraham Y Sara Hizo un gran Trabajo Que trato De decirte Con esto Amados En esta noche Haz tu mejor esfuerzo Para trabajar En proyectos Con tu esposo Pregúntale Cómo puedes ayudar E inclúyelo Si de repente Tu marido Te dice Mira Te voy a ayudar A lavar los trastes Ve Al fin Ya era tiempo No Se sabe Está bien Amor Muchas gracias Si tu marido De repente De repente Vas en el carro Y te abre la puerta Y dice Ve A saber Que querés Gracias mi amor Con la cara sorprendida Gracias mi amor De repente Tu esposo Llega con una rosa Y dice Ve Va a llover Quizá Ve Gracias Gracias Que interesante Lo que vemos acá Porque en el registro De esta historia No vemos a un Abraham Cocinando Pero aquí se unieron En equipo Wow Que interesante ¿No? Interesante Número cuatro Ya vamos a terminar Con estas lecciones De Sara Ya vamos a ir Con los hombres Porque algo Antes está diciendo ¿Y cuándo le va a hablar A este cabezón? Pérese Tranquilo Número cuatro Aprende A vivir Con ciertas Privaciones ¿Por qué digo esto Hermanas? Porque Sara Experimentó Un estilo de vida Casi sin hogar Cuando ella se volvió Una nómada Mudándose de un lado Al otro Sin embargo Vivió Sara También sin un hijo Por muchas décadas Por muchas décadas Deseando Preguntándose Buscando un bebé Un bebé Que Dios mismo Le había prometido A ella y a Abraham Ella tenía la promesa De un hijo Que salió De los propios Labios de Dios Mira que lindo Pero también vemos Que su descontento La llevó a cometer Un gran error Porque en su impaciencia Urdió ese plan De lograr Un hijo Por medio De la unión De su esposo Con una de sus siervas ¿Cuál fue el resultado? Bueno Los descendientes De Ismael Se convirtieron En las naciones Árabes Y la hostilidad Entre árabes Y judíos Permanece hoy en día Hasta la fecha ¿Qué significa esto? Probablemente Tú estés pasando Quizás alguna Cierta incomodidad Quizás económica En tu hogar ¿Qué sé yo? Solo te recuerdo Aquella promesa Que hiciste Frente al altar Y dijiste En las buenas Y en las malas En salud Y enfermedad Y quinta cosa Que encontramos De la hermana Sara Para con las esposas Es Enfócate En una fe A largo plazo Mujer Que estás aquí En esta noche Tu fe en Dios Está allí Para llevarte Por todo el recorrido De la vida Que interesante Porque con Sara Tenemos la bendición De observar Muchas etapas De un matrimonio Leemos acerca De alguna de sus Metidas de pata Que tuvo De sus equivocaciones Porque una de ellas Por ejemplo Es la que estamos viendo Acá Ella trató De unir a su esposo Con su sierva Fue una metida De pata Pero cuando Dios Vio su vida Que interesante Mujer Que interesante Porque decidió Incluirle en la lista De los gigantes De la fe ¿Sabía usted? A pesar de esas Metidas de pata ¿Qué significa Entonces esto Hermana Que estás aquí En esta noche Haz todo lo que Esté a tu alcance Para fortalecer Tu confianza En Dios Cada vez Que lees tu Biblia Expandes tu fe Expandes tu fe Al aprender Acerca de Dios Y de sus promesas Cada vez Que tú oras Mujer Te muestras fe Cada vez Que obedeces A Dios Mujer Aún cuando No entiendes Vives por la fe Significa Mujer Que Dios Te sostendrá En medio De cada prueba Que afrontes En tu carrera Personal de fe Que interesante Porque el versículo Que usted debe De tener En su mente Y en su corazón Como lema Para tu vida Señala claramente La larga carrera Que tienes en la vida Y de cómo recorrerla Con éxito Filipenses 3.13 Dice Una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Delante Prosigo Prosigo La meta Al premio supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Así que mujer Número uno ¿Qué dije? Buenas noches Vamos a comenzar Esta enseñanza Qué privilegio Poder estar con ustedes Una vez más ¿Cuál es el número uno Mujer? Ah Sigue tu hombre Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Exacto Hombres Rápido Lecciones de Abraham Para los esposos Abraham fue un hombre De contradicciones Sí Fue un gran nómada Y un jefe trivial Adinerado de su época Sí Fue un guerrero hábil Sí Fue un hombre Respetado en las regiones Donde él extendía Sus tierras Sí Pero tomó algunas malas Decisiones En lo que respecta Al matrimonio Abraham puede enseñarnos Dónde enfocar Nuestra atención Y qué evitar En nuestra relación Con nuestras esposas Y rápidamente La voy a mencionar Número uno Ama tu esposa En las buenas Y en las malas Hombre que estás aquí Como dije Ama a tu esposa En las buenas Y en las malas Abraham y Sara Tenían un gran problema Y a pesar de eso A él le parecía No preocuparle La esterilidad De Sara Al parecer Nunca le dio Mayor importancia Por eso Nos lanza Un gran reto Como esposos Amar a nuestras esposas Incondicionalmente Y qué interesante Porque este también Es el mensaje Del Nuevo Testamento Para los esposos ¿Sabía usted? Donde Pablo Manda Nos manda A nosotros A los esposos Amar a nuestras esposas Como Cristo A su iglesia Le recuerdo Que cuando te casaste Tú prometiste Amar a tu esposa En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Cuando te enfrentas A circunstancias Difíciles Incluso Aún desafíos En la salud Tienes Que redoblar Tus esfuerzos Y multiplicar Tu amor Por tu esposa Al igual que Abraham Ama y cuida A tu esposa Pase lo que pase Segunda lección Que encontramos De Abraham Hombre Mantén Un liderazgo Constante Abraham No era perfecto Es más Tenía Muchos Defectos Porque para empezar No consultó Con Dios Varias decisiones Claves Y eso Lo llevó A cometer Gravísimos Errores Fue pasivo En momentos Críticos De su matrimonio Como cuando Estuvo En Egipto ¿Se acuerda? Cuando atendió Al plan B De Sara Para permitirle Agar Que fuera La madre De su hijo Imael Pero que interesante Porque más Sin embargo En otras ocasiones Demostró Su gran liderazgo Tanto como Familia Como con su vecino Como con su esposa Y es aquí Donde usted Y yo Aprendemos Que esto Nos debe De animar Animar En tu propio Liderazgo Dios Te ha puesto Como líder En tu matrimonio Así que Asegúrate De pedirle A él Fortaleza Sabiduría Y determinación Para ser Constante Número Tres Adora A Dios Públicamente ¿Por qué Esto Pastor? Abraham Adoró Públicamente Y con gran Fervor Aunque Abraham Empezó Como un Pagano Dios En su Gracia Obró En su Corazón Y en su Vida ¿Cómo era La vida De este Hombre Pagano? ¿Cómo era La vida? Después De la Transformación De Dios ¿Qué dice La Biblia? Hablaba Con Dios Dice La Biblia Que construyó Altales Al Señor Entregó Diezmos Escuchó A Dios Y Obedeció A Dios Hombre Que estás Aquí En esta Noche Te pregunto A ti ¿Ha hecho Dios Una obra En tu Vida? Yo creo Que las Mujeres Podrían Contestar Eso ¿No? Tú También Fuiste Pagano En el Pasado Un Pecador Pero Pero Así Como Dios Amó A Abraham Y Obró En su Vida Él También Ha Obrado En la Tuya En aquellos Que no Son hijos Quiere Obrar En la Tuya Y esto Nos recuerda Por ejemplo Lo que dice Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Muestra Su amor Para con Nosotros En que Siendo Un Pecador Es Cristo Murió Por Nosotros Hombre Que estás Aquí En esta Noche Hombre Proponte Seguir Fielmente El Ejemplo De Abraham Y Guía Tu Esposa Y A Tu Familia En Actividades Espirituales Número Cuatro ¿Qué otra Lección Aprendemos De Abraham Administra Tus Recursos Con Diligencia Que Interesante Ver Que Ningún Lugar Dice La Biblia Que Deba Ser Pobre Económicamente De Hecho La Biblia Si Exalta El Trabajo Arduo El Ahorro Y Señala Que Una Buena Administración Recibe La Recompensa De La Bendición De Dios Abraham Nunca Le Obsesionaron Las Riquezas Ni Se Volvió Perezoso Por Tenerlas Aunque Era Un Hombre Muy Adinerado Antes Bien Fue Fiel En Administrar Cuidadosamente Sus Posesiones Puesto Que El Dinero Es Un Asunto Tan Crucial Para Nosotros Los Hombres Que Afecta El Diario Vivir En El Matrimonio Te Quiero Dar Un Par De Consejos Que Son Muy Importantes Que Sirven Número Uno Evalúen Sus Corazones De Manera Individual Y Como Pareja Busquen El Contentamiento Esfuércense Por Seguir La Consigna Del Apóstol Pablo 411 He Aprendido A Contentarme Cualquiera Que Sea Mi Situación Hombres En Segundo Lugar Definan Sus Necesidades No Sus Deseos Y Aquí Es Impresionante Ver Como En Una Depresión O Recesión Económica Cuán Poco Decidimos Que Podemos Vivir Y De Cuánto Podemos Prescindir Esta Debería Ser Una Nuestra Actitud De Todo Nuestro Tiempo Tercero Si Tienes Deudas Muy Grandes Lo Primero Que Tienes Que Hacer Si Tienes Tarjeta De Crédito Elimínala Es Práctico Esto Que Te Estoy Diciendo Si Porque Andar Con La Tarjetita Es Lindo ¿Verdad? Más Si Es De Esa Negrita O De Esa Verdecita ¿Verdad? Que Dicen American Express Maravillosa ¿No? Cuarto Aunque no menos importante Hombres Ofrenden Diez mil Cada parte De su ingreso Por ejemplo Abraham entregó A Melquisedén El sacerdote Del Dios Altísimo El 10% Del botín Como Hombre Y Esposo De tu Hogar Tú Eres Responsable De la Forma Como Se Administra El Ingreso Familiar Sé Fiel Con Esa Mayordomía Y Por último Número Cinco Hombre Fortalece Tu Fe Abraham Era un Hombre De Fe Desde El Principio Del relato Divino De la Vida De Abraham Vemos Claramente Que Él Confiaba En Dios Se Aferró A Las Promesas De Dios Vivió Conforme A Ellas Por Ellas Dejó Su Patria Su Familia Y Eso Le Motivaron A Seguir Adelante Año Tras Año El Ejemplo De Abraham En La Fe De Abraham Sirvió De Base Para Todo El Argumento Del Apóstol Pablo Acerca De La Fe En Romanos 4 Sabía usted Luego Muchísimos Años Adelante El Famoso Reformador Protestante Martín Lutero Basó Gran parte De su Convicción En el Hecho De Que Dios Estableció A Abraham Como Un Modelo De Fe Él Se Aferró Tan Fuertemente A Algo Muy Importante Que Para Mí En lo Personal Fue Muy Confrontativo Y Aquí Voy a Hablar Por Ejemplo De Cuando Tú Y Yo Como Hombres Por Ejemplo Dejemos De Existir En este Mundo Como Quieren Ser Recordado Como Quieren Que Te Recuerde Tu Familia Tus Hijos Aún Tu Esposa Si Nosotros Nos Vamos Primero Como Hombre No Sería Lindo Y Maravilloso Que Que En ese Lugar Dijera Aquí Descansa José Sandoval Un Hombre Que Confió En Dios Un Hombre De Fe Un Compañero Y También Esposo Sabe Sabe Que Esto A mí Me Conforto Mucho Porque Esto Me Lleva A mí A Poder Vivir Conforme Malordenado Por La Palabra Como Dije Hace Un Rato Soy Igual Que Usted Cometo Muchos Errores Las Enseñanzas De Abraham Específicamente En Estos Cinco Punto Que Estamos De Abraham A A mí Fueron Sumamente Importantes Sigue Las Exhortaciones Amados Hombres Preciosos Que Están Aquí Sigue Las Exhortaciones De Proverbio 3 Para Amar Y Guiar A tu Esposa Y A tu Familia Porque Si Lo Haces Tu Fe Se Fortalecerá A Medida Que Te Deje Guiar Por Dios En Dirección Correcta Y Que Dice Proverbios 3 5 6 Fíate De Jehová Fíate De Jehová De Todo Tu Corazón Y No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia Reconócelo En Todos Tus Caminos Y Él Le Le Sará Que Tus Veredas Y Por último Un Mensaje Para La Pareja Para Todos Nosotros Construyamos Un Matrimonio Duradero Si bien Es Cierto El Estudio De Las Vidas De Abraham Y Sara Una Pareja Conforme Al Corazón De Dios Constituye Un Cuadro Extraordinario Ningún Otro Matrimonio En La Biblia Recibe Tanto Espacio En Ella Que Interesante Es Por eso Que Rápidamente Examinemos Los Tres Elementos Básicos Necesarios Para Construir Un Matrimonio Duradero Primer Lugar ¿Cuál Fue El Fundamento De Su Matrimonio En Su Vida ¿Cuál Fue? Diga Conmigo La Fe ¿El Que Fue? La Fe Abraham El Esposo Fue Un Hombre De Fe Sara La Esposa Fue Una Mujer De Fe Y Esta Es Una Combinación Perfecta De Dios Cada Uno Poseía Una Fuerte Confianza En Dios Lo 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 Hizo Compañeros De Fe Segundo Siguieron El Plan De Acción De Dios Para Sus Vidas ¿Por qué? Porque Hicieron Lo Que Dios Les Dijo Como Expertos Constructores Ya Fuera De Un Edificio De Un Matrimonio Siguieron Siguieron Especificaciones Y Las Normas Establecidas Por Dios ¿Por qué Pastor? Porque Tuvieron Fe En Él Tuvieron Fe En Él Y En Sus Planes Cuando Dios Les Dijo Vete Váyanse Váyanse De Su Parentela Y Tercero ¿Cuáles Fueron Las Herramientas Que Usaron Abraham Y Sara Para Construir Un Matrimonio Digno De Mencionarse Por Ejemplo En El Salón De La Fama De La Fe Primero Notamos Que Se Apoyaron Fuertemente Y Confiaron En Las Promesas De Dios Podemos Imaginar Las Muchas Discusiones Que Tuvieron Ellos Como Esposos Si Claro Podemos Imaginar También Como Se Recordaban De Manera Mutua Y Constante La Promesa Segura De Dios Si Vemos La Paciencia Como Herramienta Para Confiar En Dios Y En Vivir Para Él Si Ellos Esperaron Y Esperaron Y Esperaron Un Hijo Si Metieron La Patas Si Pero Aquí Vemos También Como Dios En Su Amor Y Su Misericordia Lo Que Le Había Prometido Lo Dio Porque Siempre Fueron Compañeros De Fe Así Que A Medida Que Construyamos Nuestros Matrimonios Sin Importar Que Circunstancias Los Golpeen O Cuán Tontos Sean Los Errores O Cuánto Tenga Que Perdonarse O Cuán Difícil Se Vuelva A Confiar En Dios Y Esperar En Él Con Paciencia Echen Mano A Lo Que Dios Dijo En Su En 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 Con Abraham Cuando Reiteró Su Promesa De Un Hijo Por Medio de Sara Hay para Dios Algo Difícil No Por Supuesto Que No Así Que En Las Buenas Y En Las Malas Siempre Compañeros De Fe Pero Diga Conmigo Juntos Vamos Ahora De Hijo De Gracias por ver el video.